Hola, ¿verdad? Sí. Che, escúchame, necesito que vengas. Me llevan un par de cartas del admirador secreto. ¿Se acercá? Bueno, dale, vení, te espero. Bye. Hola, ¿verdad? Hola. ¿Qué es lo que me llevas? ¿Qué es lo que me llevas? ¿Qué es lo que me llevas? ¿Me llevas una carta de este admirador secreto? Aunque me intimida lo que hice, pero me gusta. ¿Qué pensás lo que se impide? No va a ser una pida. ¿Por qué no? No va a ser una pida. No va a ser una pida. ¿Qué pensás lo que me llevas? Gracias por ver el video